No quiero recordarlo, pero de nada sirve, sé que jamás voy a poder olvidarlo, no es fácil, ¿sabes? Aunque seguramente ni siquiera me entiendo, ¿qué vas a saber tú si nunca has vivido algo así? Si no te han hecho pedazos, no de esta manera, como el hielo, cuando lo pican hasta dejarlo deshecho, pues igual. No me mires así, ya mucha gente me ha mirado como lo haces tú y te aseguro que no sirve de nada. Que te vean con lástima solo te jode más, así que básicamente solo me estás llenando de más miedo. Por favor deja de mirarme así. Sé que tus intenciones son buenas, pero no puedes ayudar. Con cada pesadilla nueva, otra noche más sin dormir que se acumula y los ojos cansados de estar drenando más y más dolor. Me he ido convenciendo de que la única que puede ayudar me suena. Me voy a liberar. Escúchalo bien, me voy a liberar. Iré a verlo, lo voy a enfrentar, platicaremos, le voy a echar en cara el haber sido tan hijo de puta conmigo. Decía que me quería, pero siempre fue mentira. Le voy a llevar a la nevera. Con el picallero le voy a hacer sufrir. Que sepa que peor hizo el coñuelo. Después se lo voy a clavar en el cuello. Y cuando se esté desangrando y muriendo como un cobarde, me voy a acercar a su oído y le voy a decir, esto no duele nada comparado con lo mucho que me dolía el alma cada vez que me follabas, papá.